Buenas gente, continuamos en Broken Sword 5 Y estamos aquí con el padre que ha dicho que, bueno, hemos acabado la reconstrucción del crimen Hemos ido a hablar con Bijou, nos hemos hecho pasar por Henry Le hemos pillado la llave esta Que abre en la caja fuerte que hay en la oficina de la galería Y bueno, hemos hablado con este y tal Y no sé, está como muy asustado, me ha dicho que entra en la galería, que ahora él me sigue y hablamos ahí A ver de qué me quiere hablar Por cierto, hay que mirar el boceto La puerta estaba cerrada Pues entonces no sé cómo coño voy a pasar Aquí dice que en el boceto este, cuando se lo he enseñado Esto, ¿no? El símbolo este Así que Hobbes había encontrado una imagen oculta en la maledicío Una imagen que a Simeon le había resultado claramente perturbadora Simeon ha dicho que la tabula la tienen los gnósticos Conspiraciones, ventana, puerta... A ver, ventana No me deja entrar por la puerta, ¿eh? ¿Y por aquí? Entro por la oficina directamente, rompiendo el cristal No tengo una piedra, no tengo nada A ver, vamos a probar la puerta, yo qué sé La puerta estaba cerrada Pues se abre con un clip Ya tenía las llaves de la galería Vale, coño No hacía falta forzar la cerradura Pues pensé que eran las llaves de la caja fuerte, tío No, pues... ¿Abrirán estas también la caja fuerte? Imagino que sí, ¿no? Aquí hay varias, o sea que... A ver qué guarda la caja fuerte Hora de mirar en la caja fuerte Sí A ver, le tocamos aquí el LP a este Volví a abrir el compartimento A ver qué esconde aquí Henry ¿Y por qué tenía la otra las llaves? Un anillo, ¿eh? El anillo tenía una inscripción Henry y Bijou para siempre Se iban a casar Henry le había comprado a Bijou un gran anillo de diamante Querida, este... Me pareció que el anillo sería útil Wilfie Wilfie ¿Me puedo llevar la caja? No, no Había una nota pegada a un portadocumentos Ponía Cherie, con esto valdrá Tu amor, Wilfie Wilfie No, no Me daos que ir Tenía que estudiarla más de cerca Vale A simple vista la acreditación parecía auténtica Pero había algo extraño Creo que sé lo que pasa aquí Me da que la acreditación es falsa Y se la ha hecho Hobbes, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Podría ser, ¿eh? Que a lo mejor no es el dueño real Bueno, el dueño real es el marqués Pero puede que se le haya hecho Hobbes Ya que es restaurador Y, bueno, falsificar esto no tiene que ser muy difícil para él, ¿no? ¿No puedo abrir cajones? No sé qué tengo que hacer ¿Diamante? Eso no explicaba por qué la acreditación parecía extraña Tiene que ir una mancha Como del café, ¿no? Igual que aquí ¿Qué puedo hacer? Vamos a poner aquí papeles Los dos documentos no coincidían Vale, tienen que coincidir documentos, ¿no? Pues esta era de Hobbes La anoto también Los dos documentos no coincidían Pues el boceto, entonces El boceto estaba dibujado en un papel parecido Sí, este también tiene la mancha, ¿eh? Significa que la ha hecho Hobbes Las manchas de café coincidían perfectamente Igual que el papel rasgado La acreditación debía de ser obra de Hobbes Lo que yo he dicho Era falsa Lo que significaba que Medovsky No era el auténtico propietario ¿Qué coño ha pasado? No jodas, ahora estoy encerrado Abre ¿Qué abras? La puerta no se abría Había algo bloqueándola por el otro lado Pues nada Tenemos... Las llaves abrirán desde fuera Sí, sabía que no iba a funcionar, ¿eh? No Vale, creo que sí Para eso hemos pillado el diamante Siempre hay que estar muy al loro De lo último que pillas Porque suele servir para algo Bueno, yo en estos juegos No suelo tardar mucho En averiguar lo que hay que hacer, ¿eh? Por lo menos en Broken Sward Una vez jugué a uno No recuerdo cómo se llamaba Era súper complicado O sea, lo jugué media hora o así, ¿eh? Era súper difícil Usted le han pegado un tiro ¿Qué? ¿Quién ha sido? No creo que haya sido Sir, ¿no? Porque, coño, estaba en Londres Al menos que haya vuelto Primero Henry Y ahora Simeon ¿Quién era el responsable? ¿Y qué intentaba decirme Simeon? Pues nada Simeon ha muerto Papeles Uno menos Bueno, Nikon No va a palmar, ¿eh? No va a palmar, ¿eh? Escrito escaneado con una nota Ambos estaban escritos en latín Sí, pues yo de latín Voy un poco Pez, ¿eh? Era la fotocopia De un viejo texto En latín Y no se puede traducir Al menos que el latín estaba un poco oxidado Me sirvió Decía A ver qué decía Y así habló el acusado En este ritual encontramos auxilio Ataviados de azul Los perfecti Toman la forma del espiritual Y miran hacia el sol naciente Hacia el árbol de la sabiduría No entiendo nada Ataviados de verde Los credentes miran en sentido contrario Hacia el sol poniente Donde se yergue el árbol de la vida Y todos sabrán Que la luz de la sabiduría es azul Y que la luz de la vida es verde Vale, esto tiene pinta de puzzle o algo, ¿eh? Pues la luz de la mañana azul y verde Entrelazadas con la luz del hombre Para alcanzar la pureza Luz pura Luz blanca La luz pura triunfará Así rezaban los textos antiguos Muy interesante Bueno, es que la maledicción No la tengo yo Si no la miraba Las figuras azules y verdes Parecían tener el control La multitud del primer plano Era de color rojo Supuse que era una representación Del ritual del texto Si, bueno Hasta ahí había llegado yo ya también Segundo pasaje Eh, que no he sido yo, ¿eh? Espera poco anda, que me llaman No jodas, se han cargado al otro también ¿A qué se han cargado al marqués? Lane, no es lo que parece ¿Asesinar a un sacerdote, Stobart? Su derramación no tiene límites Que no he sido yo, hostia Es un sencillo malentendido Mire, tengo que irme Estaré en el apartamento de Nico Muy sospechoso, todo Ha resultado ahí, ¿eh? Me da que se han cargado a este, ¿eh? Sangre ¿Qué pasa, amigo? ¿Pero que te estaban atacando? Cuando llegué Había alguien dentro Me empujó Y me tiró al suelo ¿Pudiste verle? Me da que se han cargado a este, sí No Sucedió muy rápido Y luego se marchó Bueno, he leído que ahora en un rato Iremos a una floristería y tal Y que está todo lleno de bugs Así que hay que tener cuidado ahí Porque el juego crecea No he querido spoilearme, pero He leído un poco así Para saber el orden de los capítulos y tal No lo sé Pero antes de morir Me suplicó que evitara Que los gnósticos Despertaran al diablo ¿Quién ha podido ser? Lane, no Aunque Lane estaba ahí, ¿eh? Pero no creo que sea Lane ¿Quién? A Simeon y a Marqués Los han atacado a la vez ¿A qué nos enfrentamos? ¿Quién ha podido ser, tío? A ver, a ver Yo echaré un vistazo Del cura no me fiaba mucho, ¿no? Pero, joder Si se han cargado A ver Vamos a mirar personajes A ver Esto es todo descartado Se han rey y está muerto Muerto Lane Tienen que ser dos Que han atacado a la vez, ¿no? Yo de Lane no Es que no sé Podría ser, ¿eh? Porque estaba ahí en la galería Pero Me da que no, ¿eh? El camarero no Este tampoco Uno Este tampoco Este es el jefe de Nico Así que nada Annette Bueno, esta no la he vuelto a ver yo, ¿eh? Así que no parece muy importante Podría haber sido Sears Por un lado Y Medovsky por el otro Entre los dos Sears que haya matado al Al cura Y Medovsky Que haya intentado pillar al otro Es lo único que se me ocurre Piermon nada Landman nada Y ya no hay más Yo creo que ha sido así Sears ha cargado al cura Y aquí ha venido Medovsky Todavía había una gran mancha de sangre Esperaba que Marques estuviera bien Oye, yo tengo una monedilla, ¿eh? Que le robé al Medovsky El vecino de Nico tenía una colección de monedas impresionante Silla volcada Bueno, habrá que organizar todo esto, ¿no? Habían roto la silla en la pelea No sé qué estoy buscando, la verdad Pero había algo que brillaba debajo ¿Qué es? Era el medallón de Marqués Pinta mal, ¿eh? Este nos habría dejado el medallón así como así Caos ¿El qué? Era la foto familiar de Marqués Vale Bueno, desde aquí podemos ver un poquito la maledicción Y el medallón tampoco Eh, aquí hay algo No, ¿dónde era? Aquí me han salido como las tuercas estas Juraría, vamos Un perrito enamorado Me pregunté cómo podía un hombre tener tantos perritos Pues yo qué sé Un perrito no tan cucutras Sí, sí, muchos perros Eh No, esto es la salida No veo nada más, ¿no? La foto y el medallón ¿Qué más podría tener el Marqués este? A ver si me deja salir No podía irme ahora No Estamos buscando algo, no sé qué A ver, caos otra vez, yo qué sé Señales de forcejeo Eso ya lo sé Señales de forcejeo La silla estaba volcada Que eso ya lo sé A ver, tenemos ¿Qué hacemos con el medallón? Era el medallón de Marqués Que eso ya lo sé ¿Esto qué es? Papeles, nada Es que en la foto no aparece que haya nada Estatua, estatua Esto ya lo mire todo en su día Cuando me enseñó la foto No, habrá que buscar algo por aquí Pero no sé qué Chaqueta Algo que tenga la chaqueta O en los cajones A ver, monedas Yo qué sé Esto ya lo he mirado también El vecino de Nico Tenía una colección de monedas impresionante A ver Algo con la sangre ¿Qué podemos hacer con la sangre? No Cerillas Yo qué sé A lo mejor hay que pillar algo De sangre Yo qué sé Eso no funcionaría Hay que hacer algo con la sangre Yo creo Eso no funcionaría Si mezclo el medallón con la sangre No le veo ni puto sentido a eso Pero no sé Necesitaba una idea mejor Sí, sí, lo sé Pero es que no se me ocurre nada A ver Algo con la sangre ¿En la colonia? Yo qué sé ¿Para qué no vuela? Casi era buena idea Casi ¿Qué coño va a ser buena idea? Si eso no vale para nada ¿Whiskey? Eso no iba a suceder No, ya Yo aquí juraría Que había visto algo antes Eh, mira, mira Creo que me ha vuelto a salir Debajo de la alfombra O algo No, no Juraría que aquí Me ha salido una tuerca Otra vez A lo mejor Me estoy equivocando No tengo ni puta idea A ver Vamos a mirar así Con el derecho Señales de forcejeo Señales de forcejeo La silla estaba volcada Que eso ya lo sé Los fusibles Nada Está todo mirado, tío ¿Qué puedo hacer Con la sangre? A ver el boceto Con la sangre Yo qué sé Necesitaba una Estoy perdido Puede que haya algún lugar En el que todavía No hayas mirado El sofá El sofá Lo he mirado El sofá Estaba hecho Un desastre Pero había algo Entre los cojines Juraría que lo había mirado O mire el cojín Nada más, ¿no? Era una de las fotografías Que había tomado Nico Durante el robo Mira, Judas Magdalena Marqués había escrito Encima ¿Qué hace María Magdalena Allí con los apóstoles? A ver Marqués había rodeado Con un círculo Una figura de la torre Y la había identificado Como Magdalena Seguro que se refería A María Magdalena Bueno, eso está claro Pero ¿qué hace con los apóstoles? A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ahí faltan, ¿eh? Marqués había rodeado Con un círculo Una de las estatuas Y había escrito Judas ¿La estaría identificando Con Judas Iscariote? Pues claro De clase de religión Me acuerdo de que Judas Era de los malos Nah, no era malo Marqués había escrito La palabra Sans A lo largo de la foto Me preguntaba ¿Qué querría decir? Bueno, yo creo que con esto Nos vale, ¿no? Sal A ver si me deja ahora Pirarme No podía irme ahora Joder ¿Qué más me queda, tío? Habrá que mirar aquí A ver el cerdo este Santos Judas Magdalena Aquí no La mano La mano esta Fue del que robó el cuadro, ¿no? Sí, sí Esta es la foto Que le dimos nosotros A Esta es la mano de Sears Porque está aquí la pizza Así que Aquí no parece que haya Nada más en la foto A ver si me falta Algo más por mirar Caos Volvemos a estar En las mismas A ver si hay algo más En el sofá Estaban descolocados Ah, bueno, mira Viene Nico ¿Has encontrado algo? Sí La foto es un familia Lo que yo dije ¿Quién es? ¿Tu jefe? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy el inspector Bueno, el pesado este Buscó al estadounidense Monsieur Sovar ¿Está con él? Sí Sí Está aquí Tranquilícese, madame ¿Dónde vas a estar aquí? En el apartamento de mi vecino Pero, ¿por qué? No se preocupe Estoy a unos minutos Tenga mucho cuidado Está armado Y es muy peligroso Pero parece tan encantador Créame, madame El leopardo Nunca pierde sus manchas Eh, Ranabe Estás en un buen lío Lo sé, lo sé Él me vio con el cadáver de Simeon Seguro que me la ha jugado Ah, puto chivato el otro también Ahí está Debemos irnos, Nico ¡Ya! Vámonos de aquí a andar Por las escaleras de atrás Pasaremos por la tienda de Fleur Fleur Esa es la de la floristería, creo Vale Y aquí es donde dicen Sí Que esto está lleno de bugs Y que me conviene guardar Que no me deja todavía Ah, ahí estáis Justo a tiempo He leído Lo que hagas, lo que hagas Aquí te crasea Muchas veces Maldita sea El sargento Mu Está en la puerta Está hablando con alguien Soy yo ¿Quién? Mi vecino Joder, qué feo soy, ¿no? El amante de los perritos Con el apartamento desastroso El mismo A ver, tenemos que guardar aquí En cuanto se pueda Hola Fleur Me alegro de volver a verte ¿Nos esperabas? 30 segundos más Y os habrían arrestado Esta es la tía De Broken Sword 1 Que tenía clarividencia O algo así, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Leía el futuro O algo O sea, que está muy cambiada, ¿no? ¿Qué me das? ¿Qué cojones quiero yo un ovillo? Eso haremos No, no puedes Ha habido un robo Sí, yo también me lo pregunto Qué hijos de puta, ¿eh? Por cierto, soy George Adam, vivo en el apartamento De al lado de Nico Lo sé Es decir Qué interesante Fleur, ¿me puedo sentar aquí un rato Hasta que la policía me deje pasar? Por supuesto Con Disman todavía, joder Qué recuerdos Obillo, Fleur Adam, vale Quiero guardar ¿Cómo coño se guardaba? Aquí, ¿no? Porque aquí dicen que hay mucho bug Y por si me crasea o algo Vale, vamos a hablar con este Ya sé quién es Y lo que quiero es hablar con él ¿Qué te cuenta, chato? Hola, Adam Ah, hola, George ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sabes qué pasa con la policía? No, no me lo han dicho Bien, es decir Qué raro Menuda faena Estoy muy cansado He conducido mucho ¿Vienes de algún sitio interesante? Acabo de volver de una feria de monedas Ha sido una pasada Eh, pues yo tengo una moneda, eh Es fascinante Me he enseñado, o sea, a ver qué me dice de ella Mira, tengo una moneda ¿Qué te parece esta moneda? Madre mía Son doce rublos de platino ¿Y eso qué significa? ¿De verdad? Va a ser un día duro, Adam Quédate la moneda ¿Cómo que quédate la, eh? ¿En serio? Le pediré a mi amigo Estefan que la atase Su tienda de monedas está a la vuelta de la esquina Eh, ¿y si usas el dinero para redecorar tu apartamento? Es que no necesita que lo redecore Eh, ya verás Es cuestión de gustos Cuestión de gustos Dice, qué hijo de puta, eh Ah, se va, yo quería hablar con él Pues nada, lo mismo tenía que darle la moneda Pero se le ha dado demasiado pronto A ver, Fleur, ¿qué te cuentas? Lamento irrumpir así, Fleur Tranquilo, George Sabía que vendrías Tú lo sabes todo ¿Y qué más sabes? Que la probabilidad de lluvia es del 36% Qué bien, ¿no? Háblame de Nico Hace tiempo que conoces a Nico ¿Qué flores le gustan? Las amarillas No, espera Sí, las amarillas, seguro Las amarillas, eh Vale, ¿qué me puedes decir de este medallón? ¿Qué te parece este medallón, Fleur? Creo que algún día te alegrará tenerlo en el bolsillo, George Vale Esta no suele fallar cuando te dice cosas Mira, un diamante ¿A usted este anillo de diamante, Fleur? Me halagas, George Pero a tu futura esposa Me halagas Vamos a presentarle a Trevor ¿Y esta caja de cerillas? ¿Tiene algo de especial? Tiene una cucaracha dentro Sí Sí Se llama Trevor ¿Prefieres que lo llames Boris, sabes? ¿Boris? Creo que es su apellido Vale Fotografía ¿Qué puedes contarme de esta fotografía? Un anciano grabateó algo en ella Lo sabía ¿Está vivo? ¿Está vivo? Eso no lo sé Lo siento Podría estar vivo, eh Si no hay cuerpo ¿Qué me dices de esto? ¿Te dicen algo estos bocetos? Apártalos, George Están impregnados de la mácula de la muerte ¿De verdad? Otra como el cura, eh ¿En serio? Apártalos Vale, vale Foto La mayoría De los que aparecen Están muertos La mayoría Vale, salía El padre La madre Y él, ¿no? O sea No ha dicho que todos estén muertos La madre estará muerta Seguramente Ya con la edad que tiene este El padre está muerto, seguro Entonces él está vivo Está vivo ¿Qué es un whisky? ¿Qué me puedes contar de esta botella de whisky? El mundo del alcohol no me resulta familiar, George Bueno ¿Qué le den a esta? Reproductor de CD No llevo ningún CD conmigo, eh ¿Cómo que mientras no sonara? El CD ya estaba sonando Vamos a pararlo Detuve el disco Sonido de ballenas Sonidos del océano Justo lo que necesitaba Con el día que estaba teniendo Vale Vamos a llevarnos la pila Y aquí algo más No tiene pinta, ¿no? O sea, la de tiempo que no uso yo un Disman, eh Bueno, ahora ya no se usan, ¿no? Eran bastante incómodos, ¿no? Ahí Metértelos en el bolsillo Con lo que pesaba esto Oye, ¿cómo coño? Bueno, me voy para atrás, ¿no? Ya está Bueno, hemos pillado unas pilas Cajas Hogar dulce, hogar A lo largo de la pared Todas estaban etiquetadas Espuma de florista Nutrientes para flores Espérate Aquí Notas para ramos Pipi Había despertado mi curiosidad ¿Qué significa eso? Bueno, aparte de lo que es A ver Malek & Pitts Cuidado con eso Acaba de llegar Un pedido especial ¿Qué es? La estatua esta de Bruselas, ¿no? Llénalo de agua Ponle pilas Y verás Como hace PIS Tengo pilas Que buen gusto Vale, ahora que veo lo del PIS este Lo mismo es para hacer que Mou se ve encima y se pire, ¿no? Porque era su debilidad Bueno, esta estatua es la más famosa Yo creo que O de las más famosas De Carrito A ver qué hace el carrito De todo Bruselas No lo sé Todavía no estoy seguro Pero es posible que tenga un plan Vale, el carrito ya sé para qué vale Esperaba que Mou no me hubiera visto Vale, creo que tenemos que poner aquí la estatua Con las pilas Le puse la pila al mannequin Una serie de luces se encendieron alrededor de la figura Vale, ponemos la figura aquí encima Creo que me voy a poner el hilo Por si tuviera que tirar de él Para que Mou no me vea No estaba seguro de que eso fuera uno No Bueno, antes no me ha visto Necesitamos que me Que me ¿Cómo sacamos agua? Whisky Este es más fino Va a mear wiki Salud, pequeño Salud A ver ahora Mira, ¿te dan ganas de mear o no? Corra Vete a mear, Mou Le dan ganas Le dan ganas Casi lo conseguimos con el mannequin Pero necesitábamos algo más Para sacar a Mou de sus casillas Claro, yo digo Hato esto con hilo Y tiro de él Y así no me ve Pero bueno Si no me está viendo de todas formas Se necesita algo más, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un CD de ballenas A lo mejor hay que poner aquí el CD Los clásicos de Flair Retumbaban por la calle Creo que me tiene que dejar cambiar el disco, ¿no? Flair ¿Te importa que cambie de música? Claro Porque esto Va con auriculares Esto no sirve de nada El sonido de las olas rompientes Estaba afectando a Mou Pero iba a necesitar algo más Para desencadenar la inundación Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo, ¿eh? Vete a mirar ahora ¿No? ¿Tampoco? ¿O sí? Sí, sí, sí Ahí está Grande, Mou Vámonos, Nico Vale, nos hemos librado de Mou Vamos, Nico ¿A dónde? Ni puta idea, vámonos A Bijou A Bijou, vale O sea, Bijou estaba liada con Hobbes, ¿eh? ¿Me estás diciendo que Bijou y Hobbes tenían una aventura? Sí Así que tiene que explicarme algunas cosas Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo No, no, no Gracias.